¿Qué bien la pasamos? Me hacía mucha falta salir a bailar. Sí, no sé por qué no lo hacemos más a menudo. Estas son horas de llegar a la casa. Ay, es que... la osqueta empezó a tocar tarde y no... ¡No quiero excusas! ¡Se me van para su cuarto de castigo! Siéntense que vamos a empezar la clase. A ver, ¿de qué tienen ganas hoy? ¿Quieren hacer el examen que era para la semana pasada? ¡Uy, no, profe! ¡Examen no! ¡Vamos! ¡Se los doy solo de verdadero o falso! ¡Facilito! ¡No, profe! ¡No tenemos ganas de examen hoy! ¡Con el libro abierto! ¡Y pueden usar el celular! ¡Tapé otro día, profe! Bueno, está bien. ¿Qué película quieren ver hoy? Tengo Doctor Strange, Hotel Transilvania, El Fantástico... Bueno, ya me voy para el trabajo. Adiós, mi amor. Que te vaya bien. Memín, ¿me das para comprar merienda? No, papá. Te hice un sándwich. Toma. Manuel Alberto José, ¡eres un canalla! ¡Un mal nacido! Mamá, ¿qué estás viendo con esas groserías? Apaga eso. Pero si es de clasificación mayor es de 18 años. ¡Puedo verla! No me importa. Aquí la clasificación la pongo yo. Apágame esa televisión inmediatamente. Qué hermoso nuestro hijo. ¿Verdad, Juana? Ajá. ¿Qué quieren? ¿Podemos ir con Mameto a la piscina? No, mamá. Recuerden que me tienen que llevar a cine hoy. Por favor, Memín. Tengo un pase a la piscina del Country Club, pero vence hoy. Lo siento, don Mameto. Por cierto, ¿quién va a llevar a Mametico a cine? Eh... le voy a pedir un Uber. Ya sabía yo que te iba a encontrar aquí. No te dije esta mañana que no podías salir porque me tenías que llevar al cine. Te vas inmediatamente para la casa y solo por eso me comprarás dos combos de palomitas y refrescos. Hola, familia. Ya llegué del trabajo. Hola, papá. ¿Cuánto dinero hiciste hoy? 2500 más o menos. Aquí lo tienes. ¿Y qué está pasando, papá? Esta semana has hecho menos dinero. Tienes que cortar más pelo o no voy a poder comprarme en PlayStation 5 este mes. Memín, mi hijo bello. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué quieres, mamá? ¿Me puedes dar 300 pesos para ir a Salón de Belleza? ¿Y tú crees que el dinero crece en los ápoles? Además, estoy pensando en comprarme un skin nuevo en Fortnite y necesito esos 300 pesos. Silencio. Siéntense, por favor. Vamos a hablar sobre los fenicios y los sumerios. Los fenicios fueron una de las civilizaciones más importantes de la... Uy, ¿puedo ir al baño? Profe, acabamos de tener un receso. ¿Por qué no fue entonces? Es que ahora fue que me dieron ganas. Que usted no se haya planificado bien no es problema de nosotros. Le tocará ir a la hora de salida. Mocatriz, mocatriz, modelo, cantante y atriz, mocatriz. Disculpe, señora. ¿Dónde consiguió esa paleta? No te enseñaron a no interrumpir, maleducado. No sabía que el consumo de paletas y otras golosinas está permitido solo a los menores de 18. ¿Y a ti qué te importa, metiche? Pues me importa, porque soy policía encubierto. Queda bajo arresto por romper la ley 6414 del Código Penal. Anoten la tarea para mañana. Traerle una maqueta sobre la fotosíntesis y el ciclo de vida de las plantas. Papi, necesito que me hagas una maqueta de la fotosíntesis para mañana. Y utiliza un mejor pegamento que la última vez se me cayó Saturno del Sistema Solar. Bueno, comencemos con las exposiciones de hoy. Memín, tú primero. Profe, Memín se quedó durmiendo un rato más y me pidió que expusiera por él. Los volcanes son producto del calentamiento. Don Candelario, ¿dónde están las cabezas de puerco que pedimos? No sé las otras, pero lleva una entre los hombros. Tú siempre de gracioso, deja que yo ya... Don Candelario, ¿me da un Snicket de Almendra, por favor? Lo siento, Juana, ya se me terminaron. ¡Jesús, magnífica ni mamea! ¡No me digas eso, Don Candelario! Aló, Memín, ¿no tienen el chocolate que querías? Está bien, no te enojes. Voy a ver si lo tienen en el supermercado. Híjole, el día que me tenga así de sometido un escuincle, me quito el nombre de Candelario. Candelario, ¿por qué no me has hecho la merienda? Híjole, Sobrín, se me olvidó. Perdón, ya mismo voy. Mis amores, vengan a comer. ¿Qué hay de comida, Juana? Adivina lo que pidió Memín. Pollo frito otra vez. No pensé que diría esto nunca, pero daría lo que fuera por comer una ensalada de brócoli. ¿Brócoli, papá? ¿Sabes que en esta casa no se dicen malas palabras? Ya me voy, Tramaría. Nos vemos más tarde. ¿Y a dónde crees que vas vestida así? A la reunión de todos los amigos de mi promoción de la universidad. Con esa falda tan corta, ni lo pienses. Pero si es lo que está de moda y todas mis amigas lo usan. Ah, entonces si tus amigas se tiran de un puente, ¿tú también te tiras? Anda a cambiarte ahora mismo o no sales. O sea, hello, qué aburrida eres. Rodrigo Alberto, tienes que saber toda la verdad. Es hora de que sepas quién es tu padre verdadero. Ay, no lo puedo creer. ¿Quién será? ¿Tu padre es...? Mamá, necesito la televisión que tenga un torneo de Fortnite. Ya va, Memín. Emilia va a revelar quién es el padre de que... Ningún ya va. Y ya es muy tarde. ¿Ya anda a bañarte para dormir? Nunca me dejan ver nada en esta casa. Vuelvo más tarde, mijo. Voy con Guilla a jugar bolos. Oh, hey, Fafi. ¿Ya lavaste el baño? Sí, lo dejé limpiecito. ¿Y botaste la basura? Sí, boté la basura de toda la casa. No queda ni un papelito. Y la rampa sucia, ¿la lavaste? Eh, se me olvidó. Pero la lavo desde que llegue. No, Fafi. Sabes que las cosas no son así. Anda a lavar ahora mismo. Aló, Guille. Vete sin mí. No me dieron permiso para salir. Ministerio de Educación. Ubicación, Las Afueras de Jajawai. Hemos terminado. Espero que este taller de capacitación de profesores les sea de mucho provecho en las aulas. Sam, si me han loco. Pensé que nunca se acabaría este taller. Qué aburrimiento. Yo me dormí como cuatro veces. Vamos, ya el autobús nos está esperando para regresar. Uy, qué feo se puso el tiempo de repente. Lo siento, pero tendremos que devolvernos. El camino está totalmente bloqueado. Gracias a todos por acudir a esta convocatoria con tan poca antelación. Los profesores están atascados por la tormenta y no podrán venir por al menos una semana. Los convoqué para pedirles que tomen el lugar de los profesores y le den clase a los chicos. ¿Puedo contar con ustedes? En ese caso, tendré que suspender las clases y mandar a los chicos una semana para la casa. ¿Para la casa una semana? ¿Se ha pegado, directora? Si acabamos de salir de verano, cuente con nosotros. Mis padres se convierten en mis profesores. Buenos días, chicos. Siéntense y pónganse cómodos. En la clase de hoy vamos a repasar las proposiciones y las preposiciones. Por favor, abran su libro. Si tienen alguna duda, estoy aquí para ayudarlos. Recuerden, no hay preguntas tontas. Solo tontos que no preguntan. ¿Y por qué tú hablas así, mamá? ¿De qué hablas, hijo mío? Yo siempre hablo de forma correcta. ¡Diez minutos después! ¡Es su marífica ni mamea! ¿Son una cuenta de brutos tos? Los de atrás, siéntense o les tiro un chancletazo. Hoy vamos a hacer un experimento muy divertido. Primero agregamos un poco de manganesio en el matraz. Luego, una gota de bicarbonato de sodio. Y dos gotas de bromuro de otilonio. Uy, no hay bromuro de otilonio. Pero, ¿hay bromuro de potasio? Me imagino que debe ser lo mismo. ¡Changlas! ¡Qué extremos estos experimentos de la escuela! Vamos a comenzar con las exposiciones. ¿Quién quiere ser el primero? Yo, profesora. Bien, pasa al frente, Dramaría. A mí me tocó exponer sobre el artista Frida Kahlo. Frida, ¿qué nombre tan peculiar? Frida Kahlo fue una famosa artista mexicana. Tuvo polio a los 6 años. ¡Ay, Dios mío! ¡Pobrecita! ¡A los 6 añitos! Cuentan que no siempre quiso ser artista. ¡Pero cómo va a ser! ¡Iba a desperdiciar todo ese talento! Frida llegó a su primera exhibición en una ambulancia. ¿En una ambulancia? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Eh, profesora, ¿puedo seguir con mi exposición? Sí, sí, claro. Continúa. Está muy interesante. Su matrimonio con el pintor Diego Rivera fue muy turbulento. ¿Y eso por qué? Bueno, es cierto que las relaciones pasan por baches. Y sobre todo en la época de antes, que todo era tan... ¡Ay, yo cállese, cállese, que me desespero! ¿Pueden decir en qué lesión de lengua española se quedaron? Estamos viendo los tiempos verbales como el condicional y el futuro. Uy, de eso no me acuerdo muy bien. No están viendo otra cosa. Bueno, también estábamos viendo el pretérito anterior. Ese mejor lo dejamos para la clase que viene. Había otra cosa. También estábamos viendo el pretérito pluscuamperfecto. ¿El pluscuamperqué? ¡Riiiiiiing! Eso no es timbre, es pa' receso. Necleta, ¿qué hay de comer hoy? No sé ni para qué preguntas. ¿Pasofia? ¿Qué? ¡Pasofia! Y con eso pretenden alimentar a uno en este antro. Eso no se lo comen ni los perros callejeros. Nadie debería aguantar que le den basofia. ¡Vamos todos a protestar en la oficina de la directora! Suegrita, el menú de los profesores es diferente. Hoy hay lasaña poloñesa. Uy, póngame dos pedazos entonces. ¿Y qué de la protesta? ¡Protesta! No sean tan ingratos. Agradecidos deberían estar de que la escuela les da almuerzo gratis. Por eso, la revolución francesa en 1689 fue... El rey Luis XVI era el gobernante de... ¡Ey! ¡Sanclash! ¡Qué rápido pasa el tiempo! ¡Se pueden ir! ¿Qué estás de ti, mamertico? ¡Cuidado! ¡Estás recargando! ¡Aprovecha! Memín, apágame el PlayStation ese ya y anda a hacer la tarea. ¡No tengo tarea, mamá! ¡Pero qué sinvergüenza! ¡Si yo misma te puse tarea hoy! ¡Te me vas inmediatamente a estudiar! ¡No dejas ni jugar tranquilo a uno en esta casa! Memín, no le contestes a tu mamá. ¿Y tú, Guille? ¿Ya preparaste tu clase de los fenicios de mañana? ¡No tengo que preparar nada, Juana! ¡Eso yo me lo sé! ¡Ah, sí! ¡Dime quiénes fueron los fenicios entonces! Te me vas inmediatamente a estudiar. ¡No dejas ni leer tranquilo a uno en esta casa! Silencio, escuincles, que voy a empezar la clase. Memín, te voy a dar un problema matemático para que lo resuelvas. Si vas con tres amigos a un restaurante y la cuenta hace mil pesos, ¿cuánto te toca pagar a ti si deciden dividirla en partes iguales? Chancla, este... Tendría que pagar 250 pesos. ¡Eso es incorrecto, Memín! ¡No deberías pagar nada! Disculpe, profesor. Nunca pensé que iba a decir esto, pero Memín tiene razón. La cuarta parte de una cuenta de mil pesos es 250 pesos, no cero. ¡Qué par de novatos! El truco está en que cuando venga la cuenta vayas al baño hasta que tus amigos paguen. ¡Qué horrible! ¡No puedo sacármelo de la cabeza! ¡Estoy marcada de por vida! ¿Y a ustedes qué les pasa? ¡Que nuestra profe de gimnasia hoy fue la suegrita! ¿Y eso qué? ¡Que nos estaba enseñando cómo levantar peso y... ¡Ay, mi espalda! ¡Pero todavía no entiendo por qué están así! ¡Porque nos pidió que le diéramos un masaje! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Pero cuidado si me explotan los granitos de la espalda! ¡Ah! ¡Híjole! ¡Eso me pasa por andar de preguntón! ¿Están listos para su clase de historia? ¡Nosotros sí! Y la pregunta es si esta vez está usted listo. ¡Más que listo, grabaría! Los fenicios fueron una civilización compuesta por ciudades-estado independientes situadas a lo largo de la costa del... ¡Disculpe, profesor! La clase que toca hoy no es de los fenicios, sino de los egipcios. ¿De los egipcios? Este... ¡Oye, chico! ¡Claro! ¡Los egipcios! Los egipcios vivieron hace mucho tiempo y... A ver... Bueno... ¡Egipcio tiene tres sílabas! ¡Al igual que fenicios! ¡Y los fenicios fueron una civilización compuesta por ciudades-estado independientes! ¡Te lo juro, momentico! ¡Doblé la esquina y la chancla me siguió como un boomerang! ¡Ayú! ¡Salud, arbusto! ¡Ey! ¿Quién anda ahí? ¡Shh! 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 ¿De qué se esconde, Don Candelario? ¡No de qué, sino de quién! ¿De quién? ¡De Rudecinda! ¡La amo! ¡Pero desde que comenzamos a dar clases aquí, quiere que pasemos cada segundo juntos! ¡Chanclos! ¡Ahí viene! ¡Si les pregunta, díganle que no me han visto! ¡Hola, chicos! ¡Ando buscando a Candelario para hacer un picnic! ¡Por casualidad lo han visto por aquí! ¡No! ¡Nos dijo que le dijéramos que no lo hemos visto detrás de ese arbusto! ¡Ahí estás, tontín! ¿Qué haces escondido en ese arbusto? ¡Nada, Rude! ¡Solo estaba jugando al escondite con este par de mensos! ¡Bueno! ¡Vamos a hacer el picnic, cariño! ¡Candelario, Rudecinda! ¡Buenas noticias! ¡Ya llegaron los profesores! ¡Podemos irnos a casa! ¡Qué pena, Rude! ¡Tendremos que dejar el picnic para otro día! ¡Picnic! ¡Qué buena idea! ¡Los puedo acompañar! ¡Claro, mamá! ¡Donde comen dos, comen tres! ¡No! ¡Uy, Maguille! ¡Corre, ven a ver! ¿Qué pasa, mi amor? ¡Shh! ¡Mira! Noticia de último minuto Un fuerte incendio afectó el Ministerio de Educación y arrasó con el área de informática La base de datos de diplomas fue afectada por lo que algunas personas tendrán que convalidar su título escolar Oigamos a la Ministra de Educación En el incendio perdimos la base de datos de 1976 a 1999 Si usted se graduó de la escuela entre estos años tendrá que convalidar su título con un cursillo de una semana en su distrito escolar y un examen avalado por nuestro Ministerio ¡Digencita de higüey a pie, Guille! ¡Eso quiere decir que...! ¡Sí, Juana! ¡De vuelta para el colegio! ¡Apúrate, mijo! ¡Que ya suena el timbre! Tomar clases con nuestros padres será un poco raro Al menos será solo por una semana ¡Súbete los pantalones, Memín, que tú no eres rapero! Aunque parece que será una semana bien laca Sean todos bienvenidos Acomódense como puedan y vayamos directo al grano Memín, ¿qué gritó el vigía Rodrigo de Triana al avistar a América? ¡Facilito, profe, gritó! ¡Por fin llegamos! Ni cerca de ser eso lo que gritó ¿Cómo va a ser que no te sepas eso? ¡Tienes que estudiar más, Memín! No podría usted tener más razón, don Guillermo A ver, dígame usted lo que gritó Rodrigo de Triana Eh, se lo dijera, profe, pero tengo que enseñarle a Memín que en la vida hay que valerse por sí mismo Eh, bueno, sigamos Doña Xiomara, ¿a servicio de quiénes estaba el primer viaje de Cristóbal Colón? Al servicio de los Reyes Católicos de España Isabel de Castilla y Fernando de Aragón Correcto, pero ¿quién es usted? Él es Jaime, mi mayordomo y estará respondiendo por mí a todas sus preguntas, profesora Mamertaco, ¿qué es la fotosíntesis? Es el proceso metamólico por el que las plantas verdes convierten sustancias inorgánicas en sustancias orgánicas desprendiendo oxígeno Uy, señor, discúlpelo por no estudiar La fotosíntesis es como lo indica la misma palabra Es cuando un fotógrafo hace una síntesis de sus fotos De acuerdo al teorema de Pitágoras el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos Es decir, ratificando lo que dijo mi esposo si A representa la longitud de la hipotenusa B y C la de los catetos entonces A al cuadrado igual a B al cuadrado más C al cuadrado Eh, gracias por su explicación pero la pregunta fue que cómo se llamaban las tres embarcaciones que usó Colón Gaby, nos vamos a juntar en el patio Ok, mamertico, allá nos vemos ¡Anda, Tuti! Este es el famoso mamertico que tanto te gusta ¡Mamá, por favor! ¡Quítate del medio, soquete! ¡Epa! ¿Por qué tú le hablas así a mi hijo? ¿Qué te pasa, calvete? ¿Quieres sopa de nudillos? Eh, no, gracias, ya comí, vámonos, Memín Memín, ¿dónde estabas? Bebé, tú te andas buscando Lo sé, por culpa de mi papá No sé ustedes, pero yo ya me cansé de tener a mis padres aquí Yo también, y eso, que solo tienen aquí medio día No sé de qué se quejan tanto Para mí ha sido todo un placer Claro que para ti ha sido un placer Si yo tuviera un mayordomo en la escuela, también sería placentero Señorita María, desea una piña colada virgen Que Jaime esté aquí no tiene nada que ver Me gusta tomar clases con mamá ¡Yoohoo! ¡María, cariño! ¡Mamá, por Dios! ¿Y esa camiseta? ¿No la recuerdas? Me la regalaste un día de las madres ¡Mira qué linda! ¡Era este bebé! ¡Nos vemos en la clase de inglés, mi bebé Lila! Ok, cambié de opinión Bueno, al menos en seis días se van Los padres que me tocaron a mí también van muy mal ¡Ay, si supieran que si no pasan el examen tienen que cursar todo el año! ¡Chico! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Cinco días después! Como ya saben, mañana es su examen y vamos a hacer un último repaso ¡Híjole suégrita! ¡Hace calor! ¡Échese para allá! ¡Yo estoy en mi sitio, Candelario! ¡Muévete tú porque de aquí no me mueve ni Dios! ¡Ya cállense, por favor! ¡Quiero prestar atención a la clase! Comencemos con la antigua ciudad de Babilonia Debería darles vergüenza Ustedes hablan y hablan y los chicos queriéndonos ayudar Gracias, don Mameto Pues sí, Babilonia fue... Una falta de respeto es lo que es Interrumpiendo la clase que Memín tiene preparada Sí, ya, gracias, don Mameto Babilonia, date de los... Interrumpir es de muy mala educación No les enseñaron que a un... Mameto, cállese, por favor Como les iba diciendo, Babilonia fue una antigua ciudad de la Baja Mesopotamia Que estaba situada cerca de la actual ciudad de Ila, en Irak ¡Las de la risita! ¡Podrían hacer silencio! Relájate, mijo, no seas tan estirado ¡En serio, mamá! ¡Pas rincón, diez minutos! Está bien, lúcete aquí, que en la casa hablamos tú y yo, ¿eh? Esto no va a funcionar, chicos Tenemos que pasar a plan B Al día siguiente ¡Qué fácil tuvo ese examen! ¡Una papita frita! Disculpe, joven ¿Usted es el chofer del Ministerio de Educación? Sí, señora, a su servicio Aquí tienes los exámenes del Circuito 318 Muy bien, tome su comprobante de entrega Las notas serán publicadas en tres días en el portal web del Ministerio El paquete va en camino, cambio El faquete sigue en la ruta trazada, cambio ¡Mocatriz! ¡Mocatriz! ¡Modelo, cantante y actriz! ¡Mocatriz! ¡Mocatriz! ¡Modelo! ¡Cantante y actriz! ¡Mocatriz! ¡Mocatriz! ¡Modelo! ¡Cantante y actriz! ¡Intercambio exitoso! Nos vemos en el punto AFA Bravo, cambio y fuera Fue buena idea cambiar los exámenes porque todos reprobaron La nota más baja fue la de tu papá, Memín De tal palo tal astilla, o mejor dicho, de tal burro tal morrico Tres días después Guille, ven rápido que ya publicaron las calificaciones Sacamos a más los dos, felicidades mi amor Yo sabía, igual para ti Juana Ya ves mijo, estudiando se saca buena nota